¡Wow! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el país donde nos estén escuchando en este momento. Ya nos fuimos a cargar. Es mundial, mundial. Es mundial. Porque a partir de las 11 se prende en el mundo por tu sección. Porque mucha gente, no, no por mi sección, no, porque mucha gente me dice lo escucho a la noche, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Así que yo me dirijo a todos los días, a todos los usos horarios. Chicos, hoy es el 28 de junio, que es el Día del Puto. Dicho por mí, está muy bien dicho. Día del Puto, el 28 de junio, que sabemos que, bueno, que fue una revuelta en un bar neoyorquino. Ya lo dije, pero lo dije hasta la verdad. Si no lo aprendieron, ya no son putos. Ya no son putos. Para el que no es puto, pero que lo aprende. Hablé de una redada policial que cayó en Stonewall, un bar muy típico de Nueva York, donde se armó, las maricas se armaron, se pusieron como locas, piedra va, piedra viene, y nada. Y nació el Día del Orgullo Gay, gracias a la resistencia que pusieron esos putos valientes como nuestros belgranos San Martínez y los Güemes de allá, de ese lugar. También hablé de Marsha Johnson, que fue una activista en ese momento de Stonewall. Hablé de hace dos semanas de la Matallín Society, que eran los putos que no los dejaban tomar un café en un bar. Hablé de todo, hasta de Carlos Jauregui. Hablé de todo, lo que no hablé nunca. Y me apasiona. Y creo que Elizabeth te puede llegar a acordar algo de, no algo raro, sino personajes de lo que voy a nombrar hoy, porque voy a hablar del tigre. Ah, vamos a hablar de la pate. Voy a hablar del tigre. Yo las conozco a todas por la peña. Por la peña. Bueno, en ese momento, en la época del proceso, 70, 80 también, por más democracia que hubiera, era el tema de las redadas policiales, seguían existiendo hasta el 95, 96, seguían hinchando las pelotas a los canas. Pero en ese momento, muchas personas se fueron, optaban por irse al tigre, que era un lugar tranquilo, era un lugar mucho mejor, que no estabas en una isla, nadie te jorobaba. Entonces, muchos se fueron al tigre. Se fueron al tigre por todo esto que pasaba. Hubo dos discotecas en el tigre, que se llamaban Free, y la otra, no me acuerdo, pero ya te lo voy a decir. Free, no me acuerdo. Free, y no me acuerdo que la cerraron directamente, duraban dos días, les hicieron la vida posible. Un día fueron con una redada, porque si en Estados Unidos hubo redadas, acá agarrate. Lo que pasa es que las de acá no pasaron a la historia, porque todos calladitos la boca la guardaron bajo siete llaves. Por eso, por eso mismo. Pero redadas hubo de todos los colores. En ese boliche tan famoso del tigre, creo que le hicieron la vida imposible, hasta que lo cerraron, e hicieron una redada que se llevaron 300 personas. O sea, la verdad que se la pasó muy mal. Era una zona, el tigre, era un aquelarre de maricones. Todos se iban para allá. Todo el 95 hasta se empezó a hacer, que todavía existe un restaurante que se llama La Riviera, donde está en el Tres Bocas, ahí en el Sarmiento, cerquita de la casa del Sarmiento, donde estaban ahí, donde hacían elecciones de reina del carnaval. Y cuando hay reina del carnaval, en un lugar como ese, que es un pueblo de casitas, de isleros, la verdad que toda la gente se prendía, heterosexuales, niños, maricones, traves, todos estaban ahí. Y era la verdad, se formó como una convivencia muy linda, donde la palabra no me gusta mucho, porque se toleraban algunas cosas. Y el que tolera no está bueno. Tolera te pone en una situación de privilegio. ¿Qué me tolerás? ¿Qué me tolerás? Pero para esa época era que te toleren. Era el abismo. La verdad que en esa época no había libertad de actuar, y el tigre lo era todo. Los que llegaron al principio directamente iban, a veces iban los fines de semana, y a veces directamente a radicarse, y de acá no me mueve nadie, con todas las desventajas que a veces te da vivir en una isla, que un día no tenés río porque se te baja, otro día quedás anegada en la isla y no te saca nadie. Se te inundó todo. O se te inundó todo, todo eso, pero se fueron. Con tal de tener libertad, se fueron muchos no, casi todos para allá. Yo fui hace muy pocos años, y todavía quedaba algún vestigio de gay, de más de 50 años que estaban todos por ahí. Pero en las que llegaba, y se erradicaba, llegaba al principio con el espaldar escondido. Cuando empezaba a hacerse conocido, desplegaba espaldar, y acá me tienen, como Josecito cuando tomó la primera comunión, que largó el pavo real. ¡Qué imagen maravillosa! Claro, Josecito de la Venero, que largó entrando a la iglesia, que mi amor, soy una modelo de Vau. Por favor, por favor. Bueno, llegaban todas quietitas, espaldar furioso cuando una vez decían, ¿qué tal querido? Y después de verte montado, eras más querido todavía. Claro, qué lindo. Era una comunión de personas lindísimos, pero siempre, en toda situación así, siempre hay una vieja hija de remilputa, que te ayuda a que no te vaya nada. Nada bien. Las fiestas en ese momento se hacían en casas. Entonces, era... Como ahora. Como, como, muy bien dicho. Pero en una de las fiestas en especial, que hicieron, que lo leí de un libro, y la verdad que está muy bueno, después ya les voy a citar el libro, cuál es. Este, estaba, era un señor que hizo una fiesta, se llamaba Rafael, que hizo una fiesta en su casa, donde invitó un montón de gente, y a esa misma gente le decía, traete un amigo, traete un amigo. Y todos se iban en barco, pero había una persona que se le decían, el profesor. El profesor se había mudado al Tigre, y era una persona muy seria y muy miedosa. Muy miedosa, y mantenía la teoría, así que no se la refutaba nadie, que Belgrano era puto. Y nadie, y él tenía pruebas contundentes. Pero era el profesor. Era el profesor. Belgrano es puto. Y encima, tuvo la mala suerte, que a dos vecinos en esa época, los hicieron irse de viaje. Y bueno, entonces venía con una paranoia, y una persecuta, que cualquier alarma, lo ponía como loco. Como loco, como loco. Entonces lo invitaron a esta fiesta también. Pero al profesor, lo dejaron sentado en el porch, de la casa, no para que vigilara, para que nincharan las pelotas, porque es lo que te decía, ¡Mmm! Mirá esa con que... Porque estaba presionado. Mirá esa, qué cara de sospechosa que tiene. ¡Mmm! Me parece que viene la policía. Todo sospechando de todo. Todo sospechando de todo, y el profesor, mucho más que... Alarmando siempre. Entonces dije, vamos a dejarla esta en el porch, y listo. Mientras tanto, todas borrachas de la vida, estaban con... Muy corococó, desnudas, en malla, borrachas, con una gran fuente de alcohol, todas embriagadísimas. Hasta que en un momento, el profesor dice, ¡Mmm! Está llegando una persona. Entonces, esta persona, se trataba de una mujer, que cayó, de desavillé, ruleros que parecían, dos sifones en la cabeza, los ruleros de toca, y dijo, por favor, señores, les pido por favor, que terminen con esta fiesta. No puedo, vieja, mala onda. Y el dueño de casa, fue como loco, y le dijo, no, como si estuviera viviendo en capital, le dijo así, en un edificio de departamento, le dijo, ¿no señora? Acá, las normas son que hasta las 3 de la mañana, podemos hacer fiesta. La vieja, se fue, refunfuñando, como loca, como me va a contestar esto, este puto, habrá pensado en ese momento. Y bueno, siguió la fiesta, siguió la fiesta, ya todas en malla, todas divinas, todas divinas de la vida, y llega otra persona más, y dice el profesor, la prefectura. ¡Wow! La prefectura llegó, y sale al muelle, la amiga de Peña, la paté. Sale, sale, con su malla, se baja la malla, les muestra el culo, sin saber que eran los de la prefectura, les muestra el culo, y les dice, a ver cuántos de ustedes me entran acá, así, fresca, cuando se da cuenta, que esas personas, que bajaban, tenían el uniforme, de la prefectura, ¡Pas, te metete adentro! No se metió adentro, se subió la malla, bien alta, quedó en cola, les, se fue caminando, hacia ellos, y les explicó, miren, es el cumpleaños, de mi prima, es el cumpleaños, de mi prima, más que prima, ni prima, ni prima, estaban todas, borrachas, en el jardín, bueno, mis primas son de tomar, a puro levante, había dos putos, que se estaban tirando agua, y decían, ¡ay, somos Shane y Tarzán! Estaban todas, como locas, de endemoniadas, y encima, todas muy ilusionadas, porque más allá de que haya llegado la prefectura, en ese momento, venía mucho puto viajado de Estados Unidos, y todas venían con la moda del bigotón, el músculo, y la bota de cuero, y las maricas pensaban, las maricas normales comunas, pensaban, ¡ay, qué machazos! y terminaban siendo mucho más pasivas, que una furiosa, entonces, nada, llegó todo eso, todas con ilusiones, del dueño de la casa, una de las viajadas, que estaba de bigotón, por frente, y diciendo, ¡ay, a ver quién me la da, más a ver a quién se la pongo! La fiesta terminó así, la de los dos sifones, terminó que nadie le habló más en la vida, nadie que nadie, y la prefectura se llevó a todas, a todas, en ese momento se usaba, que se llevaran a todos los de la fiesta, nadie les pudo explicar nada, nadie nada, nadie de nada, y encima, suban los, así el policía dijo, ¡súbanlos a la lancha, estos putos de mierda! Habría que matarlos a todos, así, palabras tiernas, acá de cosas lindas, para que uno se sienta cómodo, que teníamos en esa época, en los 70, 80, donde realmente, acá se, si en Estados Unidos se padeció, acá, ni te cuento, después hay una fiesta, que es la fiesta que hablan todos, la fiesta, la gran fiesta, donde había travestis, había, más que travestis, putos montados, que fue, la verdad que nadie, nadie hubo presente, eso es lo que dice el libro, no hubo ningún presente, que dijéramos, estuvo en esa gran fiesta, que fue el antes, y el después del tigre, en una fiesta, que cayó la prefectura, estaban todas montadas, había de Marilyn Monroe, había de, 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 de todas las estrellas, de, 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 se llama, de la Pantoja, estaban todas montadas, de divas, casi todas, y en un momento, también llegó la prefectura, se las llevó a todas, y el cuento dice, que las que estaban montadas, se iban tirando, así, disimuladamente, al río, y se tiraban montadas, al río, para escapar de la prefectura, y también decían, que las pelucas, estaban flotando, en el medio del río, no hay un testigo, que digamos, que haya estado ahí, que haya estado ahí, siempre a la marica, como es muy magnificente, muy de, fantasiosa, muy como, la marica aprendió a mentir, para sobrevivir, en este ambiente, tan heterosexual, no hay, o sea, todos los que están escuchando esto, pueden ver todo lo que estoy contando, pueden leerlo en el libro, que ya les digo, que es, fiestas, baños, y exilios, del señor, Alejandro Modarelli, y Flavio Rapizardi, que es un lujo del libro, que lo pueden llegar a encontrar, lo reeditó el año pasado, la, el, página 12, y lo pueden buscar, porque está, seguro que en las librías, es un libro, que es un lujete, esa fiesta no se sabe bien, que pasó, pero lo que pasa, que lo que pasó, es si realmente, que hubo terceros, que contaron, que siempre tuvieron un amigo, que estuvo en esa fiesta, se cuenta que hubo un banque, un famoso bancario, del banco ciudad, donde a un barquero, a uno de los chicos, que conducían el barco, le pasaban los billetes, por la raya de la cola, directo, eso, esas son las cosas, esos banelcos, esos banelcos, esos banelcos, que funcionaban, hasta ahí, así que, tengo esta historia, para cantarles, y tengo una frasecita final, que les voy a decir, que no se trata, de luchar por lo que uno piensa, se trata de defender, lo que uno es, por eso, para nosotros, en el día del orgullo, es muy importante, recordar, porque de esto se trata, de recordar, todas las personas, que hicieron, todo lo posible, y todo, y dieron su cuerpo, y su vida, para que hoy, tengamos esta libertad, que tenemos, en este presente, chicos, para hoy, tengo un tema, precioso o no, traje un tema putísimo, porque hace mucho, no trae a Madonna, ay me encanta, Madonna con un bogeo, de Vogue, que te hace, el maricón aprendió, a mover las manitos, y a imitar a Madonna, como loca,